Hola muy buenas, en esta ocasión vengo a realizaros un juego con monedas, hecho poco habitual. Como podéis comprobar sobre la mesa, muy claramente hay cuatro monedas, todas de euro, evidentemente. No propiamente el euro, sino que dos monedas de 50 céntimos, una de 20 y una de 5. Lo que suma un total de 1,25 euro, muy claramente. Vamos a hacer lo siguiente, voy a colocar mi primera moneda, la de 50 céntimos, en el interior de la mano. Bien guardadita, ahí sin que se mueva, no vamos a quitar la mano en ningún momento de la vista del público. A continuación vamos a unir junto a la primera moneda de 50, la moneda de 20, la colocamos junto a ella. Que se oigan bien, están ahí las dos, ¿de acuerdo? Perfectamente, muy claro, no desaparecen en ningún momento mis monedas, perdón, mis manos de plano. A continuación, la moneda de 5 céntimos. Claramente, ¿cuántas llevamos? Tres, con una suma total de 75 céntimos. Para finalizar, introducimos, por último, la moneda de 50, lo que hace un total de 125, es decir, 1,25 euro. Procedo a retirar una única moneda, en este caso, la de 50. Se puede ver muy claramente, moneda de 50, depositada sobre el tapete. ¿Cuántas monedas o qué valor queda en mi mano izquierda? Exactamente, cero. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Próximamente, Magic Trick. Hasta el próximo vídeo.